¿Qué tal amigos de Reporte Ciudadano? Ahora estamos en la calle Víctor Rosales en el fraccionamiento Martínez Domínguez en donde nos han hecho llegar pues esta situación este es un enorme bache que se ha generado a lo largo de esta calle vemos que pues ya tiene una profundidad considerable y los coches pues también están ya acostumbrados al parecer a evitar este bache ya lo conocen ya que las personas que pasan por esta vía pues hacen aquí un pequeño viraje para evitar caer en este hoyo es importante recordar que pues este tipo de situaciones pueden generar después problemas con los automóviles o con los ciclistas o motociclistas que circulan por la zona ya que pueden llevar pues algo de velocidad y pueden ocasionar que esto genere un accidente por lo que hacemos el llamado a las autoridades para que vengan a apoyarnos a realizar pues el nivelado de esta calle para que los ciclistas o motociclistas así como conductores o peatones pues no tengan ningún problema al circular por esta parte de la ciudad les recuerdo esto es en calle Víctor Rosales le recordamos los teléfonos de atención vía whatsapp 449-769-3416 o nuestro facebook de quiero TVAGS por si usted tiene pues una situación como esta no la haga saber nosotros la encaminaremos a quien corresponda con imágenes de Betty Torres para reporte ciudadano Eduardo Mendoza 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 Mendoza